Hasta el momento del cierre de edición de esta nota informativa realizada este 30 de octubre del 2023, la cifra oficial de víctimas del huracán Otis se confirma en 45 personas muertas y 47 desaparecidas. Sin embargo, todavía hacen falta comunidades por revisar y zonas por atender, por lo que se espera que el conteo mortal aumente en los próximos días. Se sabe que nada puede evitar la llegada de un fenómeno meteorológico como este. Sin embargo, todo parece indicar que la tragedia de Otis pudo haber tenido un mejor desenlace. Si algunos factores que intervinieron en que se agravara, si algunos factores que intervinieron en que se agravara de tal modo, no hubieran estado presentes, factores en los que intervino la acción humana. Primero que nada, el huracán Otis experimentó una evolución solo vista en tiempos modernos en el huracán Patricia en 2015. Pues en tan solo 24 horas, Otis pasó de ser una tormenta tropical a convertirse en un huracán categoría 5, con vientos que alcanzaron los 330 kilómetros por hora. Aumentando además, la velocidad con que se acercaba a las costas guerrerenses de manera intempestiva, donde se anticipaba su llegada para las 4 de la mañana. Sin embargo, el ojo del huracán impactó cerca de la medianoche. Estos hechos, según los expertos, ocurrieron así en parte gracias al calentamiento global. Ninel Escobar, directora de cambio climático del Fondo Mundial de la Naturaleza, explicó en entrevista para Aristegui Noticias que la rápida escalada en la potencia de Otis se debió a las altas temperaturas que los océanos están alcanzando, derivado del calentamiento global, pues este calor se convierte en energía que alimenta los ciclones tropicales y los huracanes. Cabe mencionar que en últimos meses se han registrado temperaturas récord en el Pacífico mexicano. En segundo lugar, podemos hablar de la anticipación del evento. Desde las 3 de la tarde, hora del Pacífico, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos emitió un boletín en el cual ya se anticipaba que Otis era extremadamente peligroso y que impactaría la noche del martes 24 o las primeras horas del miércoles 25 de octubre. Ya para las 6 de la tarde de ese martes 24, la misma dependencia advertía que el huracán sería categoría 5 y que era potencialmente catastrófico y alertaba que los preparativos para salvaguardar la vida y las propiedades debían acelerarse. Sin embargo, hasta ese momento, en Guerrero y en Acapulco, no había advertencia alguna del gobierno federal ni del estatal. Fue hasta las 8.25 de la noche que el presidente López Obrador alertó sobre el incremento en la peligrosidad del huracán. No obstante, no se ordenó el paro de actividades. Había muchos negocios abiertos y la vida en el puerto en esos momentos transcurría casi con normalidad. El huracán pasaba solo como una fuerte tormenta. El impacto de Otis se anunció en ese momento para entre las 4 y las 6 de la mañana del miércoles 25 de octubre. Sin embargo, tal y como lo predijeron 8 horas antes en Estados Unidos, Otis impactó con toda su fuerza alrededor de las 0 horas del miércoles, tomando a todo mundo por sorpresa y dejando a mucha gente atrapada en sus trabajos, en las calles o en sus automóviles, pues todos esperaban que el huracán llegara hasta las 4 de la mañana. Estas cuatro horas de adelanto contribuyeron a que Otis generara una devastación nunca antes vista en el puerto de Acapulco. Se trató de un huracán que pasará a la historia como el más destructivo que haya azotado el estado de Guerrero. No podemos evitar pensar que muchas cosas podrían haber sido distintas si el aviso de alerta de la llegada de Otis hubiera sido más temprano. En primer lugar, la gente no hubiera quedado atrapada en negocios, autos o las calles. Todos habrían podido resguardarse en sus hogares y habrían podido almacenar un poco de agua o cargar baterías de repuesto. Habrían podido proteger sus pertenencias y tomar medidas para evitar, en la medida de lo posible, los daños. Seguramente, algunos de los que el huracán tomó por sorpresa y que ahora se cuentan entre las víctimas mortales habrían podido salvar su vida. Si el gobierno hubiera desplegado los planes de ayuda a las 4 de la tarde, cuando ya se alertaba en Estados Unidos sobre el poder devastador de Otis, los convoys de militares del ejército mexicano habrían llegado a tiempo a resguardar la zona, evitando la rapiña y el caos que se dio al día siguiente en múltiples zonas de la ciudad y agilizando además las labores de rescate y salvamento. Lamentablemente, el hubiera no existe. Y lo único que queda es pensar en que tal y como lo dijo la directora del cambio climático del Fondo Mundial para la Naturaleza, Otis, es tan solo el inicio. Si el calentamiento global sigue aumentando sin que hagamos nada al respecto, catástrofes como esta van a ocurrir más seguido y con mayor intensidad. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.